Me van a dar una putiza, dos tiempos, putiza, putiza, es una putiza, putiza, arre, putiza, es una putiza. Tierra, papel o tijera, tira tu ganas desde que empiezas, empiezas tu wey, mano arriba pa'l chompe o te, mano arriba, mano arriba, es, 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 dos, uno, tiempo. Dijo que el chompe viene, me vio rapear y dijo no me conviene, verás que el niño te pretiene, verás que siento mi rima, tú no tienes nada, aquí arriba en la tarifa. Mano arriba para el Sandy, para el Sandy, para el Sandy, en tres, dos, uno, tiempo. Hay que hablar en esto cuando escupas en la pista, mi padre me dijo, nuna, si pasa el artista. Mis tilos no se venden para un partido de revista. Venga arriba pa'l chompe, en tres, tres, dos, uno, tiempo. Te dicen Santiago porque siempre te veía de vago, andaba chillando en la calle porque te fregaban, verás que el chompe de las petadas, sabes que te tiro en la rima, sé que me trabo, pero no te tiro nada porque luego vas como clavo. Por el Sandy, 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 en tres, dos, uno, tiempo. Tú dices cosas más feas, que me dices que yo andaba en la calle, que andaba de vagabundo y me dices que andabas en la basura como una calle. Tú rapeando, tú eres asesino Pero por solo una vez que tomaste vino Yo te aniquilo en un 2x3 Quiero que levanten las manos Si quieren que lo mate como un pez Tú eres el pez Yo soy el anzuelo Me corté a sobarle los pies a tu abuelo ¡Ahhh! 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 ¡Uno! ¡Tiempo! Dices qué les otorga el lo que es A mi abuelo Pero yo A tu abuela la tiró en la basura Dime qué le pasa Le da un invarto La dejó pagar Abuelo en la casa ¡Ven la detrás de la chaupi! ¡Venla! ¡Venla arriba por el chaupi cabrones! ¡Añad, venga! A la de... ¡Tres! ¡Tres! ¡Uno! ¡Tiempo! Yo tengo a mi representante ¡Tú no tienes porque no eres importante! ¡Les presento al de la película de Coco, el perro Dante! Última, Última, Santi. ¡Tiempo! ¡Un aplauso, cabrón! ¡Tiempo! ¡Vamos! Última vuelta, güey. ¡Cuatro por cuatro, cabrón! ¡Cámbeme ese beat! ¡Por favor! Una curazaide a cien baros para apoyar, camarada. ¡Eso es usted! ¡Le está ganando nueve mil el vato! ¡Venga, venga! ¡Ese perro! ¡Van arriba pues! ¡Para el Santi! ¡Tiempo! ¡Se la traen! ¡Tiempo! ¡Uno! ¡Tiempo! ¡Venga! 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 ¡La lleva el Chompi! ¡Aplausos para el Chompi!